Nunca pensé que ocurriría No me atreví, no lo sabía No podía imaginar que caería Mi mente se basa en pensamiento Mi mente se basa en pensamiento Que tú eres el color del arco iris Piensan que vienes de otro planeta Pero hago siempre lo que siento Y me lanzo a mis sentimientos Me lanzo a mis sentimientos Caído en la oscuridad Entre besos y caricias tuyas Que vives en otro lugar Y me siento en la caída Oh, me siento en la caída Oh, me siento en la caída Después de todos los lamentos Y de buscar en el universo Ayer la forma de amar Ser herida Y me lanzo a mis sentimientos Me lanzo a mis sentimientos Caído en la caída Entre besos y caricias tuyas Entre besos y caricias tuyas Sé que vives en otro lugar O me siento en la caída Oh, me siento en la caída Me siento en la caída ¡Chau!